Un país con más de 4.000 iglesias cristianas evangélicas, además el coordinador para toda América Latina de lo que tiene que ver el área de evangelismo de las alianzas evangélicas latinoamericanas. Para mí siempre es una bendición, una gran alegría y un placer poder una vez más invitarlos a ustedes al seminario bíblico online con el pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas. Una misión que nos ha bendecido de una manera particular y personal a quienes hemos tenido la oportunidad de que con toda confianza nos hemos acercado a ellos para conocerlos, acompañarlos y para tener de primera mano toda la información acerca de la extraordinaria labor que ellos realizan en el campo de la evangelización.